No, ya valió mal Pobre cosita fea No te muevas Hay otro, hay otro No No te muevas Ojo No me dan tiempo ni de lutear El macho Lo voy a coger Un mancat Wow Que habilidad señor No importa O sea este espeso o sea así Has flipado eh Puesto que un bot A ver me lo voy a reventar para que me dé más puntos en clasificatoria Por esos son los motivos Esos son los motivos Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Algunos centímetros más tarde No Ya valió mal Ahora todos quieren llamar la atención Música Música